A mi forma de ver las cosas, vi ayer un Powell complaciente con los mercados, habló del inicio del proceso desinflacionario, digamos de otra manera, también habló de que el mercado laboral está fuerte, incluso que no ve recesión aparente en los Estados Unidos en este año 2023. Así que todo eso obviamente es un cúmulo de cosas positivas para que el mercado haya subido lo que subió ayer, además de buenos resultados empresariales. Así que todo esto lo vamos a ver en el video de hoy, en el análisis permercado justamente antes de la apertura, donde te voy a mostrar mis escenarios, no solamente para el mercado de futuros, sino también te voy a mostrar todo lo que tiene que ver con criptos, oro, que por cierto subió de manera importante. Así que empezamos ya este análisis importante, voy a hablar de lo principal de lo que habló Jay Powell, lo que pienso que puede impactar los mercados y las noticias de las empresas que vienen hoy. Hoy realmente hay un batallón de noticias importantes, Apple, Google y bueno un montón más. Así que empezamos este análisis del premercado del día de hoy, 2 de febrero del año 2023. Muy buenos días, my friend. Mi nombre es Dani Pérez y me puedes conseguir en todas las redes sociales como DaniPrestrader, tanto en Instagram, en YouTube, en Twitter y en TikTok, donde siempre estoy compartiendo contigo oportunidades de inversión, siempre enfocado sobre todo en el mercado bursátil, en la bolsa de valor de los Estados Unidos. Pero bueno, la noticia de ayer obviamente, la que estamos esperando de hace muchísimo tiempo, fue todo el tema de lo que iba a decir Jero Powell, de la subida de tasas de interés. Ayer se sube la tasa de interés 25 puntos bases o 0.25%, estamos entre 4.50 y 4.75 y sobre todo lo que impacta el mercado, porque eso ya todo el mundo lo tenía por descontado, es que es lo que está pensando el máximo ente, el que dirige la política monetaria de los Estados Unidos. Y bueno, digamos que lo primero fue inicio del proceso desinflacionario. Bueno, eso significa que van a venir menos subidas o el incremento de tasas que se pudiera dar este año va a ser muy reducido. Y eso pues obviamente pone contento a los mercados, pero también tiene impactos importantes porque dice que todo esto se está logrando con un mercado en teoría laboral fuerte. Y que bueno, ve posiblemente muy lejano la posibilidad de una recesión, porque es que si dice que puede venir una recesión, pues digamos de alguna manera no podría seguir abriendo cancha para subir las tasas. Entonces eso es realmente algo importante que el mercado claramente lo dejó entrevisto. Además, además, también dijo que digamos de alguna manera no prevé que vaya a haber algún tipo de reducciones de tasas durante este año 2023. Ustedes saben que durante, digamos, todo lo que tiene que ver con la presidencia de Jerome Powell dentro del liderazgo de la Reserva Federal, pues ha sido bastante contradictoria muchas veces. Ha pasado de subir tasas fuertemente por allá a principios, o cuando estaba el presidente Trump, a principio del liderazgo de Powell en frente de la Reserva Federal, y ya luego, cuando vino la pandemia, bajó las tasas completamente, ahora está nuevamente subiéndolas y digamos que siempre ha habido contradicciones antes de hacer eso. Además, muy claro dijo que probablemente no puede haber venido una recesión en el año 2023, cuando hay una posibilidad bastante, bastante alta. Así que no la descartaría, pero tampoco fuera tan convincente como sonó Powell el día de ayer. Así que bueno, digamos que en ese sentido, creo que esas cosas se juntan para que el mercado esté subiendo lo que está subiendo el día de hoy. Además, Meta realmente anunció unos resultados realmente impresionantes desde el punto de vista de lo que esperaban los analistas, y esto es lo que siempre tenemos que evaluar. Creo que voy a hacer un video solamente dedicado a eso, para que Utebu puedas entender un poco mi posición. Ya sabes que Meta la ha venido analizando durante hace muchos años, y puedes encontrar muchos videos en este canal. Pero hoy reportan acciones muy importantes. Estamos hablando de Amazon, y esto después el cierre del mercado a las 4 de la tarde. Amazon, Apple, Google, Ford, Starbucks, todas ellas reportan hoy. Y antes de las 8 de la mañana, es decir, en este momento que estoy filmando este video, está reportando Sony, está reportando Merck, ConocoPhillips, Still Out There, en fin, empresas también súper importantes. Pero sobre todo, el fuerte de hoy, lo pesado es a las 4 de la tarde del día de hoy. Además, desde el punto de vista del calendario de noticias, podemos ver que, digamos, de alguna manera ya, ya prácticamente la noticia de subsidio por desempleo que se va a dar en este momento, y luego el día de mañana, el día del empleo. Día importante desde el punto de vista del empleo, para poder compaginar con lo que dijo Powell el día de ayer. Mañana se va a conocer la tasa de desempleo del mes de enero. Muy importante porque, pues, obviamente, todo lo que se está basando en este momento en el discurso de Powell está basado justamente en el tema de empleo. Además, en la volatilidad, con respecto al VIX, que es el índice que mide la volatilidad, estamos hablando de él, del SP500. Digamos que, de alguna manera, sigue bajando. Eso es bueno para las acciones, y digamos que eso es bueno para el precio del mercado. Claramente aquí podemos ver cómo el mercado sigue bajando y está, bueno, muy, muy cerca entonces de poder llegar incluso a los 15 y llegar a niveles donde no habíamos estado desde diciembre de 2021, desde noviembre de 2021, que son niveles donde prácticamente llegamos antes de las caídas, y esto me parece sumamente importante, llegamos a los soportes. Y esto es algo que tenemos que tenerlo en cuenta. El mercado puede nuevamente caer de manera fuerte y por eso hay que estar prevenido. El dólar también llega a soporte, aunque hoy tiene una ligera reacción hacia arriba, también, obviamente, por el tema de la Reserva Federal y de lo que está habiendo en este proceso de inflación. Ese impacto positivo al dólar afecta, obviamente, al resto de las monedas. Si vemos, y bueno, no es tan bueno realmente para el precio de las acciones, y vemos que el rendimiento de bonos de tesoro a dos años baja de manera importante, que es el que generalmente se equipara a todo lo que tiene que ver con la tasa de interés. Si fijan, todos los bonos bajaron, todos, todos, todos. Y sigue estando invertido el de dos años y el de diez. Así que esto es realmente información sumamente relevante. Vamos, antes de que pasemos al Bitcoin, vamos directamente a las gráficas. Vamos a ver aquí el futuro del Imini LSP 500. Claramente nos podemos dar cuenta cómo el mercado justamente llega hacia la resistencia. Y en esa resistencia, el mercado está justamente en un punto de decisión. Yo les decía a ustedes que es muy importante que la sobrepase. Ya está siendo un máximo más alto, algo positivo, pero es importante que la sobrepase. Si lo hace de manera fuerte, contundente y decidida, creo que empezamos ahora sí un rally alcista. Pero todavía no me atrevo a decirlo con muchísima fuerza. Ahora, si vemos el mercado un poquito más detallado, todavía en el Imini LSP 500 nos damos cuenta que el mercado, miren la reacción de ayer, impresionante. Todo esto se lo fui narrando en vivo allí en mi cuenta de Instagram desde las 10 de la mañana. Le fui diciendo, señor, a las 2 de la tarde viene un movimiento importante. Esto es como un resorte, se está comprimiendo para expanderse. Y eso fue lo que pasó. Pero justamente el mercado logra romper aproximadamente a las 3 de la tarde la última zona de resistencia que tenía después de ese disparo impresionante de su vida. Y ahora el mercado lo toma como soporte para mayor continuación. Es muy posible que el mercado pueda llegar alrededor de los 4200 el día de hoy. Si lo vemos en una gráfica un poquito más detallada, nos damos cuenta que claramente el mercado ya obviamente sobrepasa ese punto máximo del día de ayer. Estoy esperando que el mercado pudiera tener tal vez un retroceso nuevamente hasta los 4162 y tal vez hay una mayor continuación que insisto, pudiéramos llegar a los niveles de 4200 aproximadamente. Así que bueno, si eso se da, tendríamos unos largos aquí importantes. Ahora, si el mercado no sigue y no se va a nuestro segundo escenario, ¿qué es lo que podríamos hacer? Bueno, yo creo que hay que esperar que el mercado pase a los 4150 para poder decirles que definitivamente vamos a ir hacia los 4126 y en ese punto entre los 4150 y 4126 creo que van a haber cortos de manera importante y si logramos pasar ese precio hasta los 4091 y ahí, bueno, los cortos serían una belleza para poder tomar posiciones en contra del precio. Pero en este momento el primer escenario sigue siendo completamente alcista, al menos así lo estoy preparando y desde el punto de vista del perfil de volumen estamos tocando áreas que no vemos hace meses. Realmente viéndolos desde la acción del precio vamos a tocar o vamos a estar llegando a áreas que no vemos prácticamente desde septiembre del año pasado. Así que es importante, el mercado lo recupera, está haciendo máximos y mínimos más altos. Claramente el mercado está mostrando una recuperación, pero es una recuperación que todavía, insisto, todavía está sensible a retrocesos fuertes, está sensible a movimientos fuertes hacia la baja hasta que no pase el precio que te había comentado que mínimamente tiene que ser los 4200. Si vemos rápidamente el Enqueue, nos damos cuenta que este sí sobrepasa la línea 200 de manera importante, pero hoy va a ser el día sobre todo clave por los resultados tanto de Amazon, Google y Apple, que son de las tres más grandes de ese índice. Así que si lo vemos aquí en una gráfica un poquito más detallada, fíjense que pareciera una línea vertical después de que habló Powell y pareciera ir enfilado a los 12,870. Así que hay que estar muy pendiente. Ahora sí, vámonos a las criptomonedas. En el caso de las criptomonedas podemos hablar de varias cosas. Primero que en este caso de Bitcoin yo estoy esperando que llegue a los 25,200. Es mi próxima zona de vendedores. El mercado hoy llegó a 24,270. Aunque hoy ahorita ha bajado todo un poco lo que subió durante las primeras horas del día. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Creía yo que digamos pudiera estar teniendo un movimiento interesante. Nuevamente el mercado también. En el caso de Ethereum lo mismo. Alto, alta correlación positiva. Creo que el mercado en este caso incluso puede llegar a los 1,800 y puede ser un movimiento importante. ADA sigue subiendo. Ya no con el mismo ritmo que subió anteriormente. Pero nada más haber pasado ese canal bajista que teníamos hecho desde agosto del año pasado digamos que son señales muy, muy positivas y pudiéramos estar viniendo a pesar de un retroceso que pueda venir pudiéramos estar teniendo noticias importantes. El oro, después de ese retroceso importante cuando te grabé el video por allá el martes donde te decía señores, estamos tocando el soporte para mayor continuación. El mercado logra tocar los 1,960 un precio que no veíamos prácticamente desde abril del año pasado y eso es algo muy, muy interesante. Yo sí creo que puede estar llegando por allá a los 2,000 en los próximos días. Así que déjame saber aquí en los comentarios qué piensa Frank y si es primera vez que ves estos análisis del permercado los hago los martes y los jueves antes de la apertura de Wall Street así que te invito a que sigas el canal si te interesa ver estos videos o los análisis que publico el fin de semana que son de geopolítica, de economía de análisis de acciones de un montón de cosas pero siempre enfocado en encontrar oportunidades de inversión y por cierto trata de ver el video que publiqué el domingo pasado que fue sobre ChatGPT sus burbujas que hay muchas burbujas de inteligencia artificial y no todo el mundo lo entiende no lo sabe burbujas que vienen desde los años 50 así que es muy bueno que lo vean y además también habla un poco sobre la historia de ChatGPT la empresa OpenAI que está bien interesante y sobre todo como Elon Musk se ha involucrado desde el principio y es interesante ver un poco ese punto de vista incluso lo que piensan actualmente personalidades es muy importante así que nada Frank déjame saber qué hago que piensas que tengas buena operativa hoy y ya sabes a partir de las 4 de la tarde voy a estar hablando mucho sobre los resultados que se publiquen de las empresas y voy a ver si grabo videitos analizando algunas de ellas abrazo grande Frank nos vemos entonces en una próxima oportunidad bye chau 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 Gracias por ver el video.